Pues a ver, así una de las más curiosas que tuve fue un gato, que me escribió la chica porque el gato empezó a hacerse pis fuera del arenero. Entonces yo siempre chequeo y le digo, oye, vamos a ir al veterinario, vamos a hacer infección de orina, también por descartar temas físicos, lo primero antes era la comunicación. Me dice la chica, no, no, ya hemos hecho todas las pruebas, y dice, no, no hay nada. Y yo, bueno, pues vamos a hacer comunicación a ver si ha subido el nivel de estrés en casa o lo que sea. Y entonces de repente hago la comunicación con el gato y me enseña una señora con una bata rosa y con el pelo así gris que cada vez que va a hacer pis al arenero le dice, eres un asqueroso, eres un guarro. Claro, entonces el gato sale corriendo, entonces al final acaba haciendo pis fuera porque no puede ir al arenero a hacer pis. Total que claro, digo, jope, como me llama esta chica saliendo que hay una señora que le pega gritos al gato cada vez que hace pis en el arenero, es que así el gato cómo va a hacer pis en el arenero, es que es imposible. Y entonces la llamo, digo, oye, mira, te acuerdas que te pregunté que si pasaba algo en casa, tal, y me dijiste que no, y me dice, es que no pasa nada. Digo, a ver, hay una señora que lleva así como una bata rosa, el pelo así un poco desmarañónica, es que el gato va a hacer pis, le dice que es un guarro, que es un cerdo y que deje de hacer pis. Y entonces noto un silencio tremendo en el teléfono, en plan, le digo, hola, y me dice, sí, sí, dice, pero esa señora, pero cómo es, yo, pues así, bajita y tal, y me dice, joder, la puta de mi suegra que ni muerta nos deja en paz. Y digo, ¿cómo? Y me dice, sí, es que falleció hace un mes, que no falleció en la casa, falleció fuera, pero el baño donde estaba el arenero del gato fue el baño de esta mujer cuando ella, cuando estuvo en la casa viviendo con ellos el último tiempo. Y entonces le tuvieron que sacar el arenero al gato al pasillo. Y entonces cuando lo volvieron a poner en el baño, la señora estaba ahí, le pegaba gritos. Entonces ya me preguntó que si yo podía hablar con la suegra, le dije, no, que la suegra, no. Y a partir de ahí hablaban con una chica que hizo trascender a la suegra y tal, y al rato volvió a hacer piscina el arenero. Pero es uno como de los más curiosos así. Semillas de conciencia. ¿Qué pensarías si te digo que se puede comunicar con los animales? No me refiero a que llames a tu perro, que él lo entienda y venga hasta donde estás. Me refiero a una comunicación más profunda, donde puedas sentir sus emociones y entender sus conflictos. Una comunicación telepática con animales. La palabra telepatía viene del griego tele, lejos, hipatein, sufrir, experimentar. Y consiste en la transmisión de contenidos psíquicos entre individuos a través de la mente sin el uso de agentes físicos conocidos. Es considerada como una forma de percepción extrasensorial o cognición anómala. Además, se piensa que esta es instantánea. La voz que has escuchado al inicio del podcast no era una de nosotras, ni Alba ni yo. Era Clara Martín. Es nuestra invitada al podcast de Aguabosque de hoy. Y la hemos traído porque pensamos que la mayoría de los radioescuchas, que les importa la naturaleza, que les gusta cuidar el planeta, pueden tener también una conexión muy especial con animales y plantas. Y pensamos que se les podía volar la cabeza si se enteraban de todo lo que nos estamos enterando nosotras ahora. Bienvenida, Clara. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un gustazo estar aquí. Bienvenida, Clara. ¿Estás de acuerdo con la definición de telepatía que hemos hecho al principio? ¿O tienes algo que añadir? Bueno, al final creo que es algo, cuando no sé la palabra, el término telepatía parece que suena un poco a ciencia ficción. Y realmente es algo como mucho más común de lo que la gente piensa. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo soy un poco payasa. Digo, esto es como cuando entra un tonto en una habitación que dices, este es tonto, y cuando abre la boca lo corroboras, esa sensación de poder percibir, pues eso también es telepatía. O tengo que llamar a alguien y de repente que te llame, pues eso también es telepatía. Entonces, al final sí, es la capacidad de sentir al otro y de empatizar un poquito más allá de lo que está ocurriendo. No es algo de ahora, ¿no? Es algo que se ha usado ancestralmente en muchas tribus. De hecho, es algo que se ha ido perdiendo con la evolución, evolución, no sé si decirlo entre comillas, del ser humano. Con la involución del ser humano, sí. Sí, es una de esas cosas que tendríamos que haber... El ser humano se ha vuelto egoísta por naturaleza. O sea, al final llega un momento en el que somos el único ser que explota todos los recursos de la Tierra a su favor. O sea, ningún animal hace eso, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos como muteado el sonido de la naturaleza y el sonido de los animales y la voz de ellos para no sentir la culpa de todo lo que estamos haciendo. Entonces, las tribus que estaban conectadas... O sea, el ser humano es un animal. Y al final vivía un entorno hostil que tenía que estar conectado con la energía y con las emociones y con los pensamientos y con el lenguaje universal para poder sobrevivir en un espacio, ¿no? Conforme nos fuimos siendo como autónomos y independientes de la naturaleza, bloqueamos eso, pues, bueno, por egoísmo y por falta de necesidad. Cuéntanos lo más brevemente posible cómo funciona. Yo sé que estás una putada de preguntas. Sí, brevemente cómo funciona, pero así una pincelada, ¿no? Vale, lo voy a decir que a nivel neurociencia creo que igual es más fácil. Toda la información son ondas. Sonido, luz, wifi, telepatía, todo. Entonces, esas ondas llegan a tu cerebro y tu cerebro lo descodifica. ¿Qué es lo que ocurre? Como estamos sobreestimulados por todo lo que hay en el entorno, el cerebro selecciona la información que es prioritaria, que suele ser el móvil, conducir, el trabajo, la familia y cuatro cosas más. Entonces, el tipo de información, tipo telepatía, la deja como en un segundo plano porque considera que no es importante. Entonces, la telepatía es eso, es información en forma de ondas que llega a nuestro cerebro. Y cuando lo entrenamos, lo educamos, le enseñamos a volver a descodificar esa información. Así, yo creo que sí, ¿no? Sí, total. Y de una forma más práctica, ¿cómo funciona? Si tú te quieres comunicar con un animal, ¿cómo lo haces? Guau, eso es complicado porque hay un trabajo personal de fondo. O sea, al final, yo siempre digo a la gente que la intención y la atención es lo principal. Entonces, la intención clara tiene que ser el querer abrirte a sentir al otro sin miedo. Esto dicho así, parece muy fácil, ¿eh? Sin miedo a que esas emociones te revuelvan nada porque tú estás súper bien trabajado y súper equilibrado, con lo cual no pasa nada. Y poner la atención en transmitir un mensaje que sea coherente, coherente con su coherencia cardíaca y con su significado. Entonces, con esa coherencia y esa intención de escucha y de ayuda es con lo que digamos es como la llave, el clic para poder abrir la comunicación. Clara, ¿cuál es el animal más raro con el que has hablado? Una pitona albina. ¡Ostras! Cuéntanos un poquito más, no nos dejes así. ¿Qué te dijo? No, no, no. Esta es una chica que es veterinaria que ya tiene de exóticos. Entonces, tenía una clínica y la gente llegaba y abandonaba animales. Pues la pitón la abandonaron cuando era súper chiquitita. Tenía también una tarántula que se llamaba Lola, que también la habían abandonado y tal. Entonces, un día me llamó a su casa para hacer comunicación con todos los bichos que tenía en casa. Y entonces, yo con la pitón me reí muchísimo porque dices que cada vez que viene un novio a casa y se pone al lado suyo en la cama y le mide. Dice, entonces la persona... Claro, porque las pitones lo que hacen es medir si se pueden comer a la presa poniéndose al lado. Y me dice, necesito que hagas una comunicación con ella porque es que me espanta a todos los novios. Y le dije, vale, que comunico con ella y la serpiente tenía muchísimo sentido del humor. Y me dice, lo hago para asustarles, no me los voy a comer, en realidad no tengo hambre. Entonces, me hizo mucha gracia porque me contó un par de cosas de cómo les pasaba por la cara, cómo les olía y me dice, sí, 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 tal cual hace eso. Y me dice, es para ponerles a prueba porque si no, ¿cómo va a vivir este chico en casa? Si yo todo el día ando suelta por casa. Entonces, para no limitar ella su libertad, les ponía a prueba a ellos para esto. Sí, yo creo que la pitona sí ha sido como... Joder, es que tengo muchas anécdotas, pero yo creo que así como el más extraño, la pitona. Hostia, qué curioso. ¿Y alguna comunicación que te haya sacado fuera de tu zona de confort? ¿Que te haya sentido incómoda o...? A ver, realmente todas, todos los días. Porque yo siempre digo que no me gusta confiarme. O sea, por mucho que haga algo, tener ese puntito de fuera de zona de confort es fundamental para mantener la atención. Para no decir, ah, bueno, esto ya lo sé hacer y lo hago. Entonces, cada comunicación es distinta, cada animal es diferente. Obviamente hay temas que son más duros, temas que son más tal, pero en las comunicaciones que me llegan siempre hay un problema, ¿no? Entonces, creo que todas me piden un poco fuera de la zona de confort. De intentar entender a la persona, de intentar gestionar sus emociones. El día que yo no tengo mis emociones bien, gestionarlas de otro es realmente complicado. Cada animal comunica distinto. O sea, creo que todos los días es un pie fuera de la zona de confort. Qué bueno. Y una comunicación que te haya sorprendido, que hayas dicho, esto no me lo espero. Pues recuerdo una perrita, esta la cuento en el libro. Una perrita que se murió, Arwen, que esta perrita decidió el día que se quería morir, dónde se quería morir, explicó todo. Además, dijo, cuando me vaya a cerrar el círculo, y pensábamos que era algo como metafórico. Pues hizo sangre en la barbilla, hizo un círculo con sangre en el patio. Entonces, fue como, o sea, por el concepto que yo tengo de los animales y de tal, ellos son espirituales o no religiosos. Y hubo una parte como de ritualismo, como demasiado humana en esa comunicación. O sea, demasiado de conciencia humana que a mí me sorprendió mucho. Ostras, qué fuerte. Has hablado del libro, es un libro que Celia y yo nos hemos comprado ya, nos lo estamos leyendo. Y es, das las herramientas para que todo el mundo pueda empezar a comunicar con los animales. ¿Quieres explicarnos un poquito más lo que se encuentra la gente en este libro? Sí, el libro se hizo con la idea, pues eso, de llegar a todo el mundo. De que había mucha gente que no podía acceder a los cursos y no había nada de bibliografía en castellano. Y de hecho, la bibliografía que había en castellano, la gente contaba su vida. O sea, el perro le dijo, el caballo le dijo, pero nadie contaba cómo se hacía esto. Y dices, ¿por qué? O sea, si no te pertenece, no le pertenece a nadie. Entonces, hice un libro que fueron tres años y como ya vi que nunca iba a tardar en terminar de escribirlo, porque soy muy pesada, que esto hay que decirlo, soy súper pesada, pues dije, voy a meterle vídeos que pueda ir cambiando con el tiempo cuando quiera ir ampliando el vídeo y así me quedo tranquila de terminarlo sin terminarlo y que el libro siempre esté vivo y se pueda ir revisando. Entonces, tiene la parte teórica, tiene ejercicios de introducción, meditaciones, hábitos. Hay una parte que es de mis perritas, que es el ellos dicen, que es con Jara y con Frida. Ellas cuentan también su perspectiva sobre cosas y tiene los vídeos que soy yo dándoos la chapa después de cada capítulo, haciendo resumen y sumando información. Y es una forma de que no sea algo cerrado, que sea algo que esté... Es curioso porque Alba y yo teníamos una perrita que se llamaba Jara, que es bastante parecida a tu Jara, o sea, es la misma raza, ¿verdad, Alba? Es un pastor catalán, vos de atura. Esta es chuchita, esta no sabemos qué mezcla tiene esta por ahí. Ella es chuchita, yo creo que tiene algo de pastor catalán o vos de atura, pero es chiquitita, pesa nueve kilillos. Ay, Colin, qué chiquitilla. No, pues la verdad que el libro es súper recomendable, yo se lo recomiendo a todos los que nos estén escuchando. Y no solo el libro, también los cursos. Hemos empezado a hacer el curso de introducción a la comunicación con animales, que lo tienes todo súper estructurado, paso a paso, de cómo prepararse la persona, porque algo que nos gusta mucho es la perspectiva de que todo el mundo puede comunicar, que no es un don que tengan unos pocos, ¿no? Es algo, tú explicas, ¿no? Que es algo con lo que se nace, pero de alguna forma lo vamos relegando. ¿Por qué? Pues lo vamos relegando porque al final creo que sí, si fuéramos capaces de leer lo que piensa el de enfrente, nos acabaríamos matando. Mientras no... Sí, o sea, creo que es eso. O sea, creo que lo hemos relegado en segundo plano porque me ha pasado en discusiones de pareja. Decirle, porque sé que en verdad lo que te pasa es no sé cuántos. Y es, claro, para ver, no es súper frustrante, porque a lo mejor ni siquiera toma consciencia de esas emociones. Y no lo hago aposta, pero me sale de formación profesional. Entonces, es algo que hemos ido relegando primero, porque con la palabra es más fácil mentir. Y estamos en un mundo en el que nos enseñan que no hay que mostrar las emociones, porque entonces eres débil, que no te puedes expresar como eres, que tienes que ir como dentro de unas líneas. Entonces, todo lo que salga fuera de eso genera conflicto. Y a través de la telepatía y la lectura de las emociones, nadie podría mentir. Con lo cual, o todo el mundo abre la conciencia y abre el corazón, o nos matamos. Creo que es totalmente de acuerdo. Hay estos dos libros. Hay uno, El clan del oso cavernario, que es súper bonito, donde una niña acromañón está abandonada en una familia de neardentales, que ellos hablan por signos, ellos todavía no han perdido esto. Y luego el otro que a mí me gusta mucho, que trata este tema, es un poco también de refilón, el de las voces del desierto. Creo que es Deep Message from Down Under, yo lo conozco en inglés. Sí, de Marlon Morgan. Sí, que también habla de la coherencia con la que todavía viven los aborígenes, y que es súper bonito. Dos recomendaciones para si alguien nos está escuchando, que lo lee. A mí me gusta muchísimo tu curso, también tengo que decir, porque está estructurado de una manera y está explicado de una manera, que si vienes de una rama un poco más de esto, no me lo creo, pues te explica la B y la C y el por qué dos más dos son cuatro. Y me gusta mucho que yo entienda los vídeos, pero que mis hijas también los pueden aprovechar, que tienen siete y diez años. Así que si nos dices la página web, te agradecería, porque seguro que más de una persona que nos esté escuchando le va a apetecer. Y si quieres comentar también los otros cursos, porque nosotras hemos empezado por el básico, nos hemos comprado ya, que todavía no hemos empezado, el de Aprende a Hablar con tu Animal, que ahora sí quieres explicar un poco por qué hay esa distinción, y la maestría que tienes, el máster. Sí, vale, la página es Amanaturis, que está en el Instagram, y está la página que es amanaturis.com, y luego los cursos están de nivel uno y el de Aprende a Hablar con tu Animal, que es enfocado a los animales propios, porque con los animales propios, no es lo mismo decirle a una persona, tu perro está atarao, que decir, ostras, mi perro está atarao, escúchame, a ver qué está pasando, no quiero verlo. O sea, siempre digo que es como cuando te pones colonia, que sales a la calle, y todo el mundo te dice que bien hueles, y tú ya no te hueles, pues las taras son iguales. O sea, tú tienes tu propia tara, tu propio conflicto emocional, tu animal lo refleja, y en comunicación, normalmente, cuando te enfrentas a eso, hay bloqueos a nivel cognitivo, a nivel de sistema de creencias, o sea, un montón de cosas. Entonces, aquel de Aprende a Hablar con tu Animal, para que todo el mundo en casa pudiera mejorar el vínculo, que a veces está roto y no nos hemos dado cuenta, y genera problemas de comportamiento, genera muchas cosas que no nos entendemos, que hacen que la convivencia sea incómoda. Y luego tiene una parte de sanación, de programación neurolingüística, de trabajo con el vínculo para que la relación humano-animal sea sana. Cuanto más sano yo, más no está mi animal, cuanto más no está mi animal, mejor estoy yo, y mejor está el entorno, y al final todo es un conjunto, ¿no? Entonces, este curso es más enfocado en el equipo de casa. O sea, más de mirar hacia afuera, es de mirar hacia adentro. Por eso son más horas, y soy infinitamente más pesada que en el primer nivel. Y el máster son 16 meses, que va con convocatoria, y son 16 meses de formación completa, desde gente que no sabe nada, hasta formar profesionales, y sobre todo buenas personas, en la comunicación. Más o menos, ¿cuánto se tarda? ¿Cuánto vamos a tardar nosotras en empezar a comunicar, a sentir algo? ¿Tú que tienes, has tenido un montón de alumnos? A sentir algo el primer día. O sea, desde el primer día empecéis a sentir. Luego, depende de lo que se practique. Y sí que es verdad que yo al principio soy como muy pesada en plan de hacer esto, hazlo otro, no sé qué, porque la creación del hábito es súper importante. Si cogéis bien el hábito, luego ya depende, va a depender de varios factores. De cómo estéis vuestras emocionalmente, de la gestión emocional que tengáis a la hora de comunicar, del tiempo que lo entrenéis. Yo siempre digo que puedes hacer comunicaciones o ser comunicador. Si haces comunicaciones, tú te vas a poner a comunicar cuando esto, pero el resto del día vas a seguir en tu pedo, con perdón. Pero si eres comunicador, eres comunicador con todo, incluido contigo cada día con tus emociones. Y ese es el trabajo bonito, pero también es duro. Pero sentir desde el primer día, o sea, en el primer curso, cuando ya les pongo con el primer ejercicio de percepción, la gente ya se viene arriba. Pues como, ¡ay, he visto no sé cuántos! He visto no sé qué, y he visto tal! Y dices, sí, sí, mira, te enseño la foto, es esto, es lo otro, ¡ay, ay! O sea, es algo que se reactiva muy fácil y si se mantiene el hábito, es una maravilla. Pero ya el primer día la gente ya está conectando y sintiéndole. Lo que pasa es que luego hay un trabajo personal detrás. La parte fácil es la de sentir. Sí, yo creo que tengo un poco de miedo porque todavía no hemos llegado a las prácticas y tengo fama así de intuitiva de decir, ya verás, me voy a caer con todo el equipo aquí. Pero también estoy sintiendo mogollón de cosas y me vienen un montón de bichos, ¿sabes? De saltamontes, mientras me estoy luchando que están ahí todos como mirando. Digo, ¿me estáis diciendo algo o simplemente queréis que esté presente? Pero bueno, que yo de antemano me quedo con lo de que ya estoy sintiendo un montón de cosas y de verdad, ya un poquito para cerrar, recomendar a las personas que no tengáis algún regalo para regalaros a vosotros mismos. Empezad por el libro y compradlo físico. No os vayáis a Kindle porque tocarlo o leerlo es, o sea, a mí me parece ya me voy a comprar tres o cuatro para cuando haya un cumpleaños y me pillen bragas porque me parece un regalo fantástico para cualquier amante de este planeta. Clara, para cerrar, tres razones para comunicar con animales. Uy, solo tres, vale. La primera que hace falta porque si no nos vamos a ir todos al carajo o conectamos con la naturaleza y con nosotros y con los animales que al final son como el puente entre la naturaleza y nosotros o esto se acaba bien prontito. Dos, el poder hablar el mismo idioma del animal con el que convives que te va a evitar conflictos, el miedo a no saber si lo estás haciendo bien, si le estás dando lo que necesitas, con lo cual te vas a quitar un peso brutal y una culpa brutal. Y la tercera, si tengo que seleccionar, creo que es un gran camino de desarrollo personal. O sea, al final todo lo que aprendes de tu emocionalidad y de cómo funcionas a nivel cognitivo son herramientas que al final puedes usar en cualquier aspecto de tu vida de forma súper favorable. ¡Qué guay! Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Clara. A vosotras. ¡Gracias!